Es alfa, es peta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Hola, 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 ¿qué tal? Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la liga de la ciencia. ¿Cómo están Andy? ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien, muy contento por supuesto en este programa que es el programa del conocimiento, de la pasión, de la curiosidad. Y qué bueno, en verano nos relajamos un poco, pero como dice Andy siempre, no perdemos rigurosidad. Este es un programa de ciencia y hay que ser muy riguros. Claro que no, tenemos un montón de secciones además fabulosas hoy. Y la verdad que sí, tenemos un, bueno, Atletismo Mental, que vamos a arrancar con eso. Claro que sí, ya enseguida. Vamos a hacer esto de la ciencia busca fama, donde invitamos a un científico o científica y a un famoso o famosa. Hoy les tiro el titular Deportes. Deportes, buenísimo. Además tenemos con Cecilia Paletti, hablamos de temas de actualidad, de paleontología actual. Parece un oxímono, pero no lo es. Y arrancamos con qué. Es verdad, es verdad, qué curioso lo que decís. Arrancamos con Atletismo Mental. Me cuentan Andy que te fuiste de paseo, ¿es cierto? Sí, me fui de paseo, fui a hacer un experimento en la calle. Me encantan las caras de sorpresa, de concierto, de las personas. Además, un tema que me apasiona, el de la percepción punto ciego. Y con un especialista en el tema, Nicolás Larroza, biólogo, me vino de lujo. Vayamos a verlo. Primera vez que salimos con Atletismo Mental, esta nueva sección de la Liga de la Ciencia, donde hacemos juegos, desafíos, experimentos, para entender mejor cómo funciona el cerebro. Hoy, algo muy especial, un experimento clásico que sirve para entender un poquito mejor cómo funciona la visión, cómo procesamos las imágenes que nos llegan a través de los ojos. Y para eso estoy con Nicolás Fernández Larroza, que es nuestro invitado para la columna de hoy. Nico es investigador del CONICET. Él, además, es integrante del Laboratorio de la Percepción, como muestra su remera. Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, Andrés. Muchas gracias por invitarme. Nada, por favor. ¿Vos sos biólogo, ¿no? Yo soy biólogo, sí. Sí, sí. E investigás sobre toma de decisiones, percepción, cerebro humano. Exactamente. Investigo en toma de decisiones, memorias, cosas perceptuales, atención también. Y haces divulgación en el Laboratorio de la Percepción, donde el experimento con ser hoy lo has hecho varias veces, ¿no? Exactamente, sí. Lo hemos hecho en semanas de divulgación de la facultad, en la noche de los museos, etc. En varias instancias. ¿Y cómo es la reacción en general de la gente? Bueno, la gente la flashea un montón, digamos. Se sorprende un montón. Es que es muy playero. Lo que vamos a hacer en primer lugar es contarles una partecita de lo que vamos a hacer para que lo puedan experimentar ustedes mismos desde su casa. ¿Querés explicarnos un poco cómo es este juego? Te cuento. Mirá, vamos a tener una lámina de este tipo, Andrés. Perfecto. Donde hay simplemente un fondo, un puntito blanco y un rombo negro. Un rombo negro, exactamente. El rombo negro lo vamos a disponer a la izquierda. Vamos a cerrar el ojo izquierdo, ¿sí? Bien. Y con el derecho vamos a hacer foco en el rombo negro. Y a medida que alejamos o acercamos la lámina, lo que nos va a pasar en la vista periférica es que va a desaparecer el círculo blanco. O sea, la gente que está mirando la tele en este momento, le vamos a poner a pantalla completa esa misma cartulina. Les digo que se pongan más o menos a un metro de la tele, ¿te parece? Más o menos metro y medio. Y hagan lo que vos dijiste. Cierran el ojo izquierdo y con el ojo derecho van a ver el rombo negro. Exacto. En la vista periférica va a aparecer un puntito blanco. En la periférica ustedes hacen foco en el negro. Pero van a ver que en la periférica ven el blanco. En un momento, si se acercan y se alejan, ese círculo blanco en la vista periférica desaparece. Exactamente. Perfecto. Estamos acá frente a la TV pública. Es un día de sol precioso. Está un poquito fresco. No hace ni calor ni frío. Está buenísimo. Así que hay mucha gente paseando. Y vamos a ir a buscar a esa gente para hacerle el experimento y ver sus reacciones. Y después de eso, quédense porque vamos a explicar con Nico por qué pasa eso y qué nos revela este experimento sobre cómo funciona la visión humana. Vayamos a buscar entonces a las personas que están por ahí distraídas a ver si logramos hacerles el experimento. Acá encontramos a... ¿Cómo es tu nombre? Perdón. Mayra. A Mayra, que está paseando a los perros, además haciendo un poco de ejercicio. Y bueno, se ofreció a hacer el experimento con nosotros. Nico, ¿querés mostrarle un poco lo que tiene que hacer? Sí, dale, Andrés. Te cuento. Mirá, mirá la lámina esta, ¿sí? Te voy a pedir que la alejes, cierres el ojo izquierdo, ¿sí? Y hagas foco en el rombo negro, ¿sí? Y a medida, y acerques o alejes la lámina. Vas a reconocer que encontraste tu punto ciego cuando te desapareció en la vista periférica del círculo blanco. Lo perdí. ¿Qué pasó? No, es que no veo nada. Veo todo celeste del otro lado. ¿Ves todo celeste? Claro, ahí se ve. Exactamente. ¿Y si te alejás un poco, dejás de verlo? Ah, claro, ahí lo perdí por completo. ¿Qué significa que no lo ves? ¿Que tenés como un espacio negro en el campo visual? ¿O se te rellena con algo? Como que desaparece, como que se desvanece directamente. Como que aparece y desaparece. ¿De qué color se pone? Y queda de la lámina, del azul. Del fondo. Exactamente. Buenísimo. ¿Ahí te desapareció? Se fue completamente. ¿Se fue completamente? Ah, mirá, está bastante lejos. En el caso, él tuvo que estirar bastante brazo, ¿no? Exactamente. Mirá, y si acercás... Acá no me da. Acá aparece. Claro, si te acercás aparece y en un momento... Y acá no lo veo. Todo celeste lo veo. Todo celeste. Como que la lámina se absorbe el círculo completamente. Claro, perfecto. Sí, sí, claro. Se me desapareció ahora. ¿Ya? ¡Qué rápido! Excelente. ¿Y qué pasó con el círculo blanco? Exacto. ¿Y con qué se rellenó? ¿Dónde está el círculo blanco? ¿Qué hay ahora? Con el fondo celeste. Bueno, seguimos acá. Estamos ahora con Saúl y Miki. Bueno, muchas gracias, Saúl y Miki. ¿Dónde son? De Haití. De Haití. Bueno, qué bien. Están acá frente a la TV pública también. Está precioso el día. Mirá, te voy a hacer un juego que ahí está Nico y te voy a explicar cómo hacerlo. Dale. Te voy a pedir que agarres esta lámina de esta manera. Cierres el ojo izquierdo y hagas foco con el derecho en el rombo negro. ¿Sí? Sí. Sin dejar de hacer foco en el rombo negro, vas a ver en la vista periférica el círculo blanco. ¿Correcto? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, sin dejar de hacer foco en el rombo negro, acercá y alejá la lámina y en algún momento te va a desaparecer el círculo blanco. Pero sin mirar el círculo blanco. No hagas trampa. Sí, sí. El círculo blanco se mantiene en la vista periférica hasta el momento de que desaparece a una distancia precisa. ¿Y qué ves? Qué maravilloso. No lo veo. ¿Y qué es lo que ves, Saúl? ¿Dónde estaba el círculo blanco? ¿Qué pasa? No veo el blanco. ¿Y qué ves dónde estaba el blanco? Naranja. La barra naranja, claro. Sí. Ahí está. ¿Se completa la barra naranja? Sí, sí. Se rellenó con la barra naranja. Perfecto. Acá tenemos algo parecido. Es lo mismo. ¿Sí? Mirá exactamente hacia el mismo procedimiento. Sí, exactamente, el mismo procedimiento. Y fijate con qué se te rellena ahora. Desaparece igual. O sea, hay líneas. Claro, se rellena con las líneas que había. Claro, se rellena con las líneas. Con líneas horizontales, ¿no? O sea, con el mismo patrón que tiene el fondo de la lágrima. Claro, con el mismo patrón. Como que desaparece. ¿Otra vez? ¿Desaparece? ¿Desaparece? ¿Y qué aparece en el lugar? ¿Cómo lo rellena el cerebro? Y por las líneas. Por las mismas líneas. ¿Qué es él? ¿Es él? Y un lenguaje desconocido, inventado, ¿sí? Ahora, tu cerebro no puede conocer un lenguaje inventado en principio, ¿no? No. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo y fijate con qué se te rellena. Por el lenguaje, mirá. Claro. ¿Qué es hebreo esto? Parece que era un griego, ¿no? Era, aprendí hebreo. Claro. Está bueno, ¿eh? O sea, fijate que a pesar de la complejidad que puede tener el fondo, independientemente de su complejidad, el sistema lo va a rellenar con eso. Está buenísimo. ¿Por qué pasa esto? ¿Y tiene que ver que sea blanco el círculo? No. Podrías hacerlo exactamente al revés. Pero muy buena pregunta. Mirá, muy buen experimento. Mirá lo que surgió. Porque ahora vas a ver que el que va a aparecer es el rombo negro. Excelente. Claro, total. ¿Qué variable influía o no en la percepción? Bueno, ahora sí, como prometimos, estoy acá con Nico y vamos a explicar por qué ocurre este efecto llamado punto ciego. Porque vimos que la gente se sorprende. Realmente uno no imagina que haya algo así, que pueda llegar a pasar algo así, que tu cerebro vea cosas que no hay en la realidad. Bueno, pero ¿por qué pasa esto, Nico? Bueno, Andrés, lo que pasa es que el ojo actúa como una lente, ¿no? Sí. Que la luz atraviesa el ojo y se proyecta en la retina como si fuera una pantalla en dos dimensiones. Claro. A la retina, ¿cómo está organizada? Tiene receptores visuales que van a transformar la información visual en información eléctrica. Claro. Pero además, los receptores están para el lado de adentro de la retina. De manera que todo hay una serie de capas de células, incluidas las neuronas, que están en el medio por donde pasa el rayo de luz. Claro, la luz atraviesa varias capas hasta que llega a la retina y es detectada. Exactamente. En las capas están las neuronas que conforman el nervio óptico, ¿no? Exactamente, exactamente. Esas neuronas van a organizar sus axones formando el nervio óptico como dijiste vos. Claro. Entonces hay una parte de la retina donde todas las axones de las neuronas convergen en el nervio óptico. Claro. En ese lugar no hay receptores visuales. Claro, porque pensámoslo así, vos tenés el nervio óptico por delante de la retina y el nervio óptico tiene que llevar la información para atrás, para el cerebro. Por algún lado tiene que salir. Exactamente. Y ahí por donde sale el nervio óptico y atraviesa la retina, ahí no hay receptores que transforman la luz en electricidad. Exactamente. Y ese sería el punto ciego. Eso sería lo que llamamos el disco óptico que corresponde al punto ciego en el campo visual. Ah, perfecto. Significa que en esa parte no hay receptores y entonces hay una parte que corresponde al campo visual que uno no puede registrar visualmente. Ahora, generalmente miramos con dos ojos, entonces un ojo completa la información del otro. Exactamente. Cuando cerramos un ojo hay un punto ciego que realmente no tiene información del exterior, pero sin embargo no es que vemos negro ahí, como si no hubiera nada. Nuestro ojo hace algo más elaborado, ¿no? Exactamente. No es nuestro ojo, sino nuestra corteza visual. Exacto, claro. La interesante de las distintas versiones de las láminas que estuvimos usando es que nos permiten ver que hay distintas partes de la corteza visual o distintas áreas de la corteza visual implicadas. Un fondo tan complejo como los símbolos habla de procesamiento de textura compleja, lo cual está hablando ya de un procesamiento de orden superior a la corteza visual primaria, que es la primera corteza que procesa información. Claro. Está buenísimo también porque es un poco cómo funciona el cerebro en general, no solo con la percepción visual, ¿no? Porque también se me ocurre que muchas veces lo hacemos con pensamientos, cuando tenemos información incompleta en relación a cosas mucho más complejas y en relación a los pensamientos o incluso en opiniones políticas o morales, muchas veces cuando nos plantea información, inconscientemente, sin darnos cuenta, completamos esa información o nuestro cerebro la completa y se nos presenta a nosotros como una información completa, ¿no? O sea, sirve como analogía del pensamiento más en general, me parece. En general, sí. En cierto sentido pareciera como que el cerebro procesa bajo reglas comunes de alguna manera, ¿no? Y a nivel visual o auditivo, somatosensorial, que es el tacto, hay procesamiento que implica relleno, completar información. Pero también, como dijiste vos, a un nivel hasta semántico, por ejemplo, uno puede completar letras que faltan para dar sentido a una palabra, ¿no? Ahí hay procesamiento del lenguaje. Claro, exacto, perfecto, buenísimo. Bueno, ni con lujo, ¿sabes que se me ocurre un final que podemos hacer que sea bien divertido para todos? Y es usar este mismo efecto, este mismo juego para hacer que desaparezca mi cabeza. Buenísima, buenísima idea. ¿Lo ves posible? Sí, sí, totalmente. Bien, vamos a tratarlo. Dale, perfecto. ¿Hacemos el experimento? Sí, obviamente, pero antes dejame contarte algo, digamos, esto del punto ciego lo podés hacer con cualquier cosa, pero hay una anécdota histórica muy interesante que el rey Carlos II de Inglaterra jugaba a decapitar a las personas cerrando un ojo y ubicando la cabeza de la persona en el punto ciego. No. Sí, sí, efectivamente. El punto ciego se conoce desde hace mucho tiempo. Ah, claro. Lo que no se conocía hace tanto tiempo es cómo funciona. Impresionante. ¿Y en qué siglo fue esto? Esto fue en el siglo XVII. Exactamente. Perfecto. O sea, que por lo menos en el siglo XVII se conoce la existencia del punto ciego. Exactamente. Bien, vamos a ver ahora entonces que todos me decapiten a mí. Exactamente. Va a desaparecer mi cabeza. Vamos a jugar a que pierda la cabeza. Ustedes me están viendo a la derecha de la imagen y a mi izquierda están viendo un círculo blanco. Lo que les voy a pedir ahora que hagan es lo siguiente. Se tapan el ojo izquierdo o cierran el ojo izquierdo y con el ojo derecho miran hacia la izquierda. O sea, con el ojo derecho miran el círculo blanco. Hacen foco ahí. Ahora, si lo hacen correctamente, se acercan y se alejan de la imagen y en algún momento van a ver que donde está mi cabeza va a desaparecer mi cabeza y se va a rellenar con el color de mi peluca. Es decir, me están decapitando. Recuerden, tapan el ojo izquierdo o cierran el ojo izquierdo. Con el ojo derecho hacen foco en el círculo blanco y en la vista periférica van a ver mi cabeza. Pero si se alejan y se acercan de la tele, en un momento en la vista periférica mi cabeza va a desaparecer y se va a rellenar con el color de la peluca. Háganlo y van a ver que en algún momento funciona. Es increíble. Sí, señores. Se trata del punto ciego. Bueno, Nico, muchas gracias por sumarte al atletismo mental acá de la Liga de la Ciencia en tu nombre y también el nombre un poco del laboratorio de la percepción. ¿La pasaste bien? Muy bien. La verdad que la pasé muy bien. Muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que la pasé genial. Bueno, genial. Nosotros entonces nos vamos y enseguida volvemos con más la Liga de la Ciencia acá en la Televisión Pública. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todosciencia. Todosciencia.com.ar Mucho más que noticias científicas. Abrimos una nueva sección de la Liga de la Ciencia. En realidad ya la iniciamos la semana pasada. La Ciencia que busca fama. Nos encantó. Salió bárbaro. Tratamos de juntar a un científico con una personalidad famosa, digamos. En este caso fue un cocinero, pero va a haber muchas disciplinas. Puede ser un científico de distintas áreas y también puede haber el famoso. Puede ser, además de cocinero, puede ser un músico, puede ser un periodista, un deportista. Nos siguen llegando comentarios la semana pasada de lo bueno que estuvo. Así que vamos a repetirla. ¿A quién tenemos invitado como científico, primero? Hoy tenemos un científico que queremos mucho. Se trata de Guillermo Willy Durán. Para los amigos que Willy es matemático. A mí me gusta cómo se presenta él en Twitter. Así que búsquenlo porque es muy bueno. Él es matemático. Es investigador de Conicet. Es cuervo. Y además hace una particularidad de todos sus trabajos de matemática. Hace algo que a mí me da mucha intriga, que es que es especialista en fixtures. Claro. Armar los fixtures parece que no es tarea sencilla. Así que lo vamos a saludar y lo vamos a dejar a él que nos cuente. Willy, ¿cómo estás? Hola, chicos, chicas. ¿Cómo están? Un placer enorme estar con ustedes. Después de un año que fue bien complicado. Pero acá estamos. Acá estamos. Así que un placer poder conversar con ustedes de estos temas que tanto nos apasionan. Buenísimo. Sé que sos una pasión en el deporte también. Así que una conversación que seguramente te interesará. Sí. Absolutamente. Absolutamente. El hecho de poder conjugar, yo digo, mis dos pasiones. ¿No? La matemática y el deporte ha sido parte de algo muy lindo que me tocó trabajar los últimos 15 años. Así que nada. Un enorme placer. Y un placer grande contarlo y contarlo con gente como ustedes que trabajan tan bien en lo que es la divulgación de la ciencia. Más placer todavía. Vamos. Todos somos tus fans. Sabemos que estuviste todo este año, el año pasado, estuviste trabajando un montón con toda la parte de matemática que hay en la epidemiología. Así que fue un año de mucho trabajo. ¿No es cierto? Sí. Así es. Desde abril, mayo, nos juntamos entre nuestro instituto, el Instituto de Cálculo de la UBA, y el Instituto de Ciencias de la Computación, a aportar todo lo que podíamos en lo que tenía que ver con los análisis cuantitativos de la pandemia. Desde mayo nos integramos al equipo de asesores del gobernador Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Así que sí, tratamos de hacer todo lo que estaba a nuestro alcance para dar una mano en un momento muy difícil para el país y que la ciencia pudiera aportar en esto de la lucha contra la pandemia, que todavía sigue, digamos, pero que consideramos que el aporte que hizo la ciencia desde distintos lugares, desde el propio Ministerio de Ciencia, pero también desde varios científicos y científicas que aportaron desde sus lugares de trabajo. Estuvo muy bueno y, bueno, es donde hay que estar, ¿no? Digo, con la ciencia dando una mano en los grandes problemas nacionales. Y ahora tenés un poco más de tiempo para dedicarte a tu investigación, a tus investigaciones de sistemas. Bueno, no mucho todavía porque, como bien saben, la pandemia no se terminó. Bueno, de alguna forma, buena parte de los científicos y las científicas nos reconvertimos en el 2020 y nos hicimos expertos epidemiólogos y epidemiólagas. Pero bueno, sí, de a poco tratando de volver a lo que era habitual, en mi caso particular, trabajar en temas de optimización, de investigación operativa, que es la disciplina en la que yo trabajo. Y bueno, desde esas disciplinas que hemos trabajado los últimos 15 años con un fuerte vínculo con el deporte, con el fútbol en particular, en Chile, en Ecuador, en Argentina y con el básquet y el vóley, también en Argentina, en lo que tiene que ver con programaciones deportivas. Queremos que nos cuentes todo sobre eso, pero para eso vamos a buscar al otro invitado de hoy, para que podamos charlar entre los cuatro, ¿sí? Ahora Andy va a buscar, a ver, ¿qué periodista deportivo encontrás acá en los estudios de la televisión pública, Andy? Perfecto, me voy a poner el barbijo y voy a ir yendo. Ahora vengo, eh. Tengo una sorpresa. Te esperamos, te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. ¿Vamos al estudio de la Liga de la Ciencia? Yo voy a aprender. Yo voy a aprender. A aprender y a enseñarnos. Para enseñarnos. Algo puedo aportar. Bueno, Eugen, mirá. Ah, mirá. Ariel Cenocciaín, seguro que Willy lo conoce. Quise venir. Es mentira que ustedes me invitaron. Yo quise venir. Muy bien. Yo pedí estar. Muy bien, muy bien. Sí, me dijo que aprende, que ve la liga y que aprende un montón. Vamos, vamos. Sí, exactamente. Tenemos a Willy. Willy Brandt. Abrazo, Willy. Nuestro matemático amigo. Un abrazo grande. Un placer enorme escucharte, Ariel, porque te sigo desde siempre en la tele, en la radio. Así que nada, como buen futbolero me gusta apreciar a los muy buenos periodistas como vos. Bueno, un gusto, un gusto enorme. Un abrazo. Acá vine igualmente a aprender. No sé si me están ustedes esperando que yo enseñe algo. Vine a aprender y a escuchar. Vamos a ver dónde se encuentran el deporte y la ciencia. Hay como un prejuicio. Hay como una subestimación al deporte y al fútbol en general. Durante mucho tiempo se subestimó a los deportes hasta que, bueno, en algún momento se subestimó desde la política, ¿no? Desde la derecha y desde la izquierda, cada uno por sus argumentos de cómo el fútbol distraía o cómo el fútbol alienaba. Y con la ciencia en sí también, hasta que hace algunos años, hasta incluso los cuerpos técnicos empezaron a utilizar distintos métodos, sistemas y las estadísticas. El fútbol llegó después que otros deportes. El volei, por ejemplo, hace cambios durante los partidos que está estrictamente relacionado a los números. Y el béisbol, ¿no? El béisbol ni hablar, claro. La NBA, por supuesto, también. Claro, porque son tendencias. Muchas veces los números que las estadísticas arrojan los partidos en sí son tendencias para ir modificando sobre la marcha. El fútbol, como es un deporte menos lógico que otros, creo que esa es la razón por la cual llegó luego, ¿no? Además de ser un deporte de tantos imponderables durante el partido, no sé si se puede... ¿Hay más azar en el fútbol que otros deportes? Sí, sí. Yo creo que es el menos ilógico de todos los deportes. Pero aún así guarda su lógica. Aún así guarda su lógica. Si no... Bueno, por ejemplo, Marcelo Bielsa, que es de los mejores entrenadores, siempre ha dicho que la función de él y de los directores técnicos es restarle la fuerza al azar, ¿no? Restarle la injerencia al azar dentro del deporte. Sí, sí. Willy, y vos estás asesorando para armar fixtures de diferentes campeonatos, ¿no? Nos contás un poco de la ciencia de eso, cuáles son los desafíos, qué es un poco lo que hace. Sí, sí. Es una disciplina que, como decía un poco Ariel, en Estados Unidos está súper expandida, en el resto del mundo un poco menos, a pesar de que nosotros hemos hecho algunas cosas en el fútbol desde el año 2005. Nosotros con el grupo que tenemos tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la Universidad de Chile, que trabajamos bastante en conjunto, programamos el fútbol de Chile desde el año 2005, programamos la eliminatoria sudamericana para los últimos dos mundiales y en la Argentina nos tocó hacer la liga de básquet los últimos seis años y el fútbol de la Superliga en las últimas dos temporadas previas a esta copa, digamos, que fueron organizadas por la Superliga, la organizamos nosotros a través de técnicas matemáticas. Y un poco lo que buscas es lo que no te da el sorteo. El sorteo a veces puede tener esa sensación de justicia por el tema de que cae lo que cae, por decirlo de alguna manera, pero la potencialidad que tiene es muy baja. Entonces te terminan pasando cosas que esperás que no pasen. Por ejemplo, si un equipo tiene que jugar Copa Libertadores en Venezuela el miércoles, a vos te gustaría que el domingo anterior y el posterior no le toque viajar de Buenos Aires a Tucumán o a San Juan. Y el sorteo a veces te lleva a que eso pase. Y ese tipo de cosas, cuando vos las programás con tiempo, cuando tenés los datos, hay veces que no los tenés a priori, pero cuando tenés los datos te permiten hacer cosas mucho más equitativas. Por ejemplo, en el caso del fútbol argentino, las últimas temporadas fueron a una ronda sola. Y cuando los campeonatos son a una ronda sola no es lo mismo con quien jugás de local que con quien jugás de visitante. Y cuando eso lo dejas librado al sorteo te puede pasar que te toca jugar de local, sos de Buenos Aires y te toca jugar de local contra todos los equipos del interior. O al revés, te toca jugar de visitante contra todos los equipos del interior. Y entonces dos equipos de Buenos Aires, como pasó en la última temporada que organizó la Superliga antes que entrábamos nosotros, pasaba que uno de equipo de Buenos Aires viajaba la mitad que otro equipo de Buenos Aires. Cuando vos lo que esperarías es que dos equipos de la misma región geográfica viajen más o menos parecido. Cuando todo eso lo dejas librado al sorteo, te puede salir muy mal. Cuando le metés, lo que nosotros decimos, programación matemática detrás, entonces los pones como condiciones particulares al torneo y permitís que exista esa equidad deportiva que hay y que te permiten este tipo de técnicas. A mí me parece muy importante todo esto porque, por ejemplo, la última temporada del torneo de primera edición, la anteúltima, había cruces de partidos donde algunos equipos hacían mucho tiempo que no jugaban en la cancha de otro. Entonces, eso se corrigió. Empezaron a analizar que, recuerdo, por ejemplo, Boca-Neubes. Eso lo hicimos nosotros. Que el recuerdo de Boca... Ah, me hizo el grupo de Willis. Mirá que bien, Willis. El recuerdo de Boca-Neubes, por ejemplo, se había jugado, no sé si cuatro o cinco veces de manera consecutiva en la cancha de Boca. Es decir, que Boca no había viajado a la cancha de Neubes. Creo que otro era... River Banfield. River Banfield. River Banfield era otro. Seis veces en la cancha de Riva. Claro. Mirá esto. Entonces, eso es una desventaja. Hasta, si se quiere, en la época de hinchas en las canchas era una desventaja en lo económico, ¿no? Porque no recibías al fuerte en tu cancha y no podías generar una recaudación más importante, con lo que supone que fuera en River Boca determinado estadio. Pero también una desventaja en lo deportivo. Y ahí creo que tampoco hay que imaginarlo como fruto del azar. Muchas veces los clubes importantes piden o pedían algunas cuestiones. Y en este torneo, en el que se juega ahora, se llama la Copa Maradona. La Copa mal llamada, digo Maradona, pero no es el caso, el debate de eso no es el caso que le ocupe la Liga de la Ciencia. En la segunda fase hay cuatro grupos con seis equipos cada grupo. Y la idea era que de cada grupo, tres equipos jugaran tres partidos como local y los otros tres equipos jugaran dos partidos como local y tres como visitante. Un día yo en Navirome empecé a armar todo, porque a todos nos gusta, a todos los futboleros de chiquitos armamos algo de eso. Si no armamos un equipo, además de patir una pelota, armamos en algún momento un equipo y también un campeonato. Antes era, llegaba el lunes, yo recuerdo el lunes a la noche, se sorteaba el fixture y al día siguiente en la página entera del diario, ustedes que ven redes permanentemente saquen esa idea, había una época sin redes sociales y había que esperar al día siguiente, al día de la mañana, y la página entera era las 19 fechas que después se invertían las localías. Bueno, entonces empecé a notar y era, es imposible que dé esto, es imposible, tengo que estudiar mucho tiempo matemática como Willy para que me dé. Era imposible, ¿cómo hacés para...? Bueno, al final no era tan imposible porque se logró, se logró para el campeonato que se está jugando ahora. Mirá, y Willy, ¿cómo se logró eso? Se logra, como te decía recién, escribiendo esas restricciones a través de ciertas fórmulas matemáticas y después haciendo cumplir esas ecuaciones, esas inequaciones matemáticas a través de un solver, como se dirá eso en español, de un solver computacional. Un solver, ahora de... Sí, no sé cómo se traduce. Le pones ciertas restricciones y la computadora encuentra una solución a esas restricciones. Sí, efectivamente. A veces no es tan sencillo como eso y hay que meterle cabeza al problema para que ayudara a la computadora que resuelva más rápido. Porque hay veces que estos problemas, sobre todo en el caso del fútbol argentino, con 24, 26 o 28 equipos, a diferencia de lo que pasa en otros lados, que se juega con 16 o 18, computacionalmente termina a veces explotando el número de variables y de restricciones que el problema tiene. Y entonces a veces hay que pensar cosas en cuanto a la estructura del problema para ayudar a la computadora a resolver más rápido. Y de alguna forma los chicos y chicas que programan con nosotros tienen bastante costumbre en hacer esto y pueden resolver por ahí en un par de horas un fixture. ¿Por qué es importante resolver un par de horas? Porque hay veces que hemos corrido 40 o 50 veces un mismo fixture para un determinado torneo. ¿Por qué? Porque vos lo entregás a la federación respectiva, te lo devuelve con observaciones, y te dices, ah, me olvidé que Banfield no dispone del estadio en la fecha 7 y vos lo pones en el local. Entonces lo tenés que correr de vuelta. Con esa restricción. Claro. Y ese ir y vuelta son como 15 días en las que si vos tu corrida tarda un día y medio, no te sirve. Te tiene que tardar un par de horas la corrida. Cuando vos decís la corrida es que tarda computacionalmente. O sea, vos con todos los parámetros das correr y eso tarda un tiempo hasta que te da el output, digamos. Eso, efectivamente. Así es. Y en general, de alguna manera, vos le incorporás a veces algunas restricciones particulares que no son producto directo del problema, pero que ayudan a ese resolvedor, habíamos dicho en español, a resolver un poco más rápido. Porque hay veces que nos ha pasado que lo dejamos corriendo y que después de dos días no tenés respuesta. Y ese es un problema porque no sabés si en realidad no vas a tener nunca respuesta y entonces tenés que esperar un tiempito más o lo tenés que cortar porque el problema no es factible. Nosotros decimos que cuando un problema no puede ser resuelto no es factible. Hay veces que la computadora se da cuenta rápido y te devuelve en media hora que no es factible. Pero hay veces que se queda corriendo dos días y no sabés si es porque está por salir la solución o porque en realidad no es factible. Cuando estás apurado y te pasa eso, lo tenés que cortar y empezar de vuelta relajando alguna condición o modificando alguna cosa para conseguir una solución. Hay como una cosa artesanal detrás de todo esto que te permite conseguir buenas soluciones. Hasta el momento en general nos han salido razonablemente bien, pero no es un problema fácil en general desde el punto de vista computacional. Todo esto es lo más difícil del fútbol argentino. No, pero en serio. Ahora se formó lo que se llama la Liga Profesional, que está presidida por Marcelo Tinelli, que reemplazó lo que se llamaba la Superliga. El presidente de la Superliga, el organismo que manejaba y organizaba el fútbol de primera división. El presidente de la Superliga se llamaba Mariano Elizondo, era Mariano Elizondo. Y Elizondo solía decir que lo más difícil de su día a día era recibir los permanentes llamados de los dirigentes de los clubes pidiéndoles un cambio de horario, un cambio de fecha, que a veces está relacionado con algún viaje para jugar un partido de Copa y a veces directamente está relacionado a sacar alguna ventaja. Si algún equipo, no sé, tiene un promedio de edad bajo en su plantel, que se supone que va a jugar mejor en condiciones de temperaturas altas, podían llegar a pedir jugar a un horario cercano al mediodía porque enfrentaba... Mucha ciencia ahí. Sí, ahí más que ciencia... Especulación. Especulación, especulación, porque también hay de eso. Y eso se da permanentemente. Y lo de la localía, para algunos hinchas, terminaba siendo como una deshonra. Y además hay una frase que se repite... Una deshonra, ¿por qué? ¿En qué sentido? Y porque algunos equipos decían, ¿cómo puede ser que nosotros no recibamos a tal? Ah. Pero la deshonra planteada es lo siguiente. Los dirigentes, por sus hinches y por sus socios, son acusados de no tener peso en la AFA. Entonces, cuando se arma un fixture que supuestamente los perjudica, rápidamente reciben la crítica de ustedes no tienen peso en la AFA, a ustedes los pasan, ustedes ni se dan cuenta, no van a donde tienen que ir, no tienen relaciones. Y eso vino a... Una de las soluciones para evitar eso fue justamente cortar con la idea de que algunos equipos jugaran siempre en la misma cancha, ¿no? O que algunos equipos no jugaran siempre en la cancha del otro. El fútbol argentino es muy difícil de vender al exterior. ¡Guau! Los derechos internacionales son muy... En general no interesa el fútbol argentino del exterior. Nosotros porque nos encanta el fútbol nuestro, este nos parece todo barba y el futbolero argentino es más hincha de su equipo que de la selección. Pero yendo a otros países, en algunos países en Sudamérica sí, pero en Europa no, ni en Brasil. Y una de las complicaciones para vender, para no poder vender mejor los derechos, es justamente la falta de previsibilidad. Claro, los cambios constantes en el calendario. Los cambios constantes, es imposible. O sea, vos sabés en la fecha 24, en España deben ir por la 12, 13. Vos sabés en la fecha 24 qué equipos van a jugar el viernes, qué equipo el sábado, qué equipo el domingo, qué equipo el lunes. Entonces, acá no sabés qué equipos van a jugar el viernes el sábado dentro de dos semanas. Tenemos que ir cortando, pero... Claro, hace falta más ciencia aún, más matemática en el fútbol y en los deportes. Así que la verdad que da para, de vuelta, nos pasó lo mismo que la vez pasada, esto da para programas y programas porque hay mucha más matemática en el fútbol y en todos los deportes. Sí, sí, sí. Me imagino que sí, así que da para mucho más. Vamos a tener que repetirlo. Cómo no, cómo no. En el fútbol hay más que en otros deportes porque hay mucho por hacer. Creo que eso es, me parece que esa es la idea. Qué bueno, ya la segunda vez que hacemos esto, la segunda vez que surgen proyectos nuevos para llevar adelante. Así que cada vez tenemos más trabajo, pero un trabajo que nos encanta. Así que, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Ariel. Un lujo total. Gracias a ustedes. William, mil gracias. No, un placer enorme. De vuelta me hubiera quedado una hora más charlando de estos temas. La seguiremos en otro momento. Un placer haberte conocido, Ariel. Bueno, Eugenio, ¿con qué seguimos? Bueno, nosotros nos tenemos que ir a un corte, pero enseguida volvemos con más Liga de la Ciencia acá en la pantalla de la atención pública. Ya, ya volvemos. La liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta. La liga, la liga, la liga de la ciencia. Segunda dosis de la Sputnik V. A partir de esta semana, aquellas personas que recibieron la primera dosis de la vacuna desarrollada por el Centro Gamaleya de Rusia, comenzaron a acceder a la segunda para cumplir con el Plan Nacional de Inmunización delineado por el Ministerio de Salud de la Nación. Las 300.000 dosis del segundo componente, adenovirus 5, completan a las 300.000 que llegaron el 24 de diciembre. De acuerdo a las cifras manejadas por la cartera sanitaria, a la fecha, ya fueron inoculadas más de 200.000 personas. Identifican el caso de tuberculosis más antiguo del país. El hallazgo fue realizado por investigadores del CONICET a partir del análisis de un esqueleto prehispánico de aproximadamente 1.100 años de antigüedad, recuperado en 2010 en la ciudad de Tinagasta, Catamarca. Se trata de una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que se transmite de una persona a otra a través de gotículas generadas por el aparato respiratorio. Presente en las poblaciones humanas sudamericanas desde al menos el año 700 d.C., continúa siendo una de las infecciones de mayor mortalidad en todo el mundo, según advierte la Organización Mundial de la Salud. Coronavirus. Un estudio local revela información sobre la respuesta del sistema inmune. De acuerdo al artículo desarrollado por científicos del CONICET y del Instituto Leluar, publicado en PLOS Pathogens, al menos el 35% de los pacientes contagiados evidencia la aparición de anticuerpos contra SARS-CoV-2 en sangre dentro de los 7 días de iniciados los síntomas. Los resultados surgen del análisis de más de 3.000 muestras de personas infectadas en nuestro país con manifestaciones severas, leves y asintomáticas. La investigación también mostró que en más del 90% de los casos positivos se detectan anticuerpos a partir de la tercera semana del inicio de los síntomas y que se llega al 95% después de los 45 días. Y de las noticias científicas de la semana nos vamos a charlar con nuestra paleocolumnista. Sí, estoy hablando de Cecia Paletti, claro que sí. ¿De qué vamos a hablar hoy, Eugen? Parece que salió una publicación en Nature, que es una de las revistas más prestigiosas de ciencia, sobre el origen de los pterosaurios, que son los dinosaurios que vuelan. Ah, que son como unos pájaros de 10 metros de envergadura. Sí, ahora Ceci nos va a contar, pero recordemos que en esta sección nuestros columnistas nos cuentan cosas de actualidad y bueno, parece medio paradójico como la paleontología es nueva, pero sí, se hacen descubrimientos todo el tiempo y se publican en las revistas y ahora Ceci nos va a estar contando. A ver si la tenemos ahí. Ceci, ¿estás ahí? Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ansiosa de contarles las novedades paleontológicas. Buenísimo, bueno, ¿y es cierto? ¿Este es un descubrimiento reciente? Sí, sí, recientemente se publicó, como decía Eugen, en la prestigiosa revista internacional Nature, información acerca del origen de los pterosaurios, que son reptiles voladores que convivieron con los dinosaurios. Ah, no son dinosaurios. Y el trabajo, no son dinosaurios, se suele confundir, se suele asociar a los pterosaurios con los dinos, pero en realidad es un grupo aparte que convivieron, se extinguieron completamente, pero son tan famosos y conocidos como los dinos porque han sido muy diversos y se conocen de casi todos los lugares del mundo. ¿Y hoy en día existen reptiles voladores? No, no existen reptiles voladores. Se extinguieron este plan corporal tan raro, tan característico de los pterosaurios, se terminó extinguiendo completamente a fines del Cretácico junto con un montón de grupos de dinosaurios y otras especies que convivían con ellos y nunca más apareció una forma similar a lo que estos animales desarrollaron. Es por eso que el grupo es tan llamativo y llama la atención de muchos investigadores del mundo, no solo su forma y cómo eran, sino cuáles fueron los orígenes de este grupo que es tan raro entre los reptiles actuales y los reptiles del pasado. Claro. ¿Y qué dice el paper? El trabajo fue liderado por un investigador argentino, el doctor Martín Escurra, que es un joven paleontólogo que trabaja en el Museo Bernardino de Ciencias Naturales en Buenos Aires y junto con un grupo de unos casi 20 colegas del mundo pudieron arrojar un poco de luz acerca del origen de este grupo que está tan poco claro en los últimos años en la paleontología. Como les decía, los pterosaurios son un grupo muy diversos que incluyen formas muy pequeñas hasta formas gigantes de reptiles alados que tenían, algunos de ellos, una envergadura larga de unos 15 metros de largo. Eran animales realmente monstruosos para la época. ¿Tenían pelumas? No, entre las características más llamativas de los pterosaurios eran que eran reptiles, voladores, pero sin plumas. Tenían una ala membranosa que estaba sostenida sobre casi completamente uno de sus dedos. Esa es una de las características más llamativas de este grupo. Eso es lo que hicieron fue alargar el dedo cuarto, o sea, tienen un hipertrofismo del cuarto dedo donde las falanges están súper alargadas y desarrolladas y a partir de esa estructura sostienen el ala membranosa que les permitió la capacidad de volar. Las aves actuales, por ejemplo, tienen el ala sostenida completamente en todo el brazo sin ningún alargamiento o hipertrofia de ninguna de sus estructuras. Los murciélagos, por ejemplo, que son los únicos mamíferos con capacidad de volar activamente, tienen un hipertrofismo, un desarrollo, un alargamiento de sus dedos, pero de toda la mano. Tienen también un ala membranosa. Los murciélagos, al ser mamíferos, no tienen plumas. Bueno, ¿qué fue lo que pasó que es lo interesante del trabajo? Es que este grupo de investigadores estaba investigando o estudiando otro grupo de animales conocidos como laguerpétidos, que son unos reptiles muy primitivos que estuvieron tradicionalmente considerados como precursores de los dinosaurios. Estudiando materiales nuevos que habían encontrado, fueron encontrando diferentes partes del esqueleto de estos laguerpétidos entre esos elementos, partes nuevas del cráneo que no se conocían, y empezaron a encontrar muchos rasgos anatómicos muy similares a los pterosaurios que a los dinosaurios, que eran los que se creían sus descendientes. Entre las características más llamativas fue lo que encontraron en el cerebro. Ellos utilizaron microtomografías computadas para poder conocer la anatomía interna del cráneo, es decir, el cerebro y las partes blandas asociadas, entre eso el oído interno de estos animales primitivos, y pudieron observar que tanto los laguerpétidos, que son estos, en teoría, precursores de los dinosaurios, y los pterosaurios tenían un desarrollo del flóculo. El flóculo es una estructura del cerebelo que está relacionado en animales actuales con una gran capacidad de procesar información. Dejame ver si entendí, entonces están estos, ¿cómo se llaman? Laguerpétidos, ¿no lo digo bien? Laguerpétidos. Laguerpétidos. Esos son los parientes de los dinosaurios, pero de esos se derivan, por un lado los dinosaurios, y por otro lado los trosaurios, y a su vez las aves, al contrario de lo que podría decir el sentido común, porque vuelan, no derivan de los trosaurios, sino que derivan de los dinosaurios. Exactamente, me parece una ensalada, pero es así. Hasta ahora se creía que los laguerpétidos eran precursores de los dinosaurios, los dinosaurios evolucionan y un grupo de ellos, de los dinosaurios carnívoros, da origen a las aves actuales. Ahora se conoce que los laguerpétidos en realidad no están tan relacionados con los dinosaurios, pero sí con los pterosaurios, que no se conocía hasta ahora de dónde se originaban los pterosaurios, porque imagínense que eran reptiles que convivían con los dinos, pero no estaban emparentados, y sin embargo tuvieron la capacidad de desarrollar el vuelo cuando ningún otro animal, ningún otro vertebrado, podía hacerlo, y estos animales lograron conquistar el ambiente aéreo cuando ninguno lo hacía, aún no aparecían las aves, y estos reptiles lograron llegar a ese ambiente, a ese nicho ecológico no explotado. ¿Por qué se extinguieron? ¿Se sabe? Sí, claro, los pterosaurios se extinguen en el mismo momento a fines del Cretácico, junto con la mayoría de los dinosaurios, excepto las aves, y muchos animales que se conocían o que se conocen de ese momento, terminan extinguiéndose a fines de la era mesozoica, entre otras causas, por el megameteorito, que llegó en Norteamérica, una sucesión de actividad volcánica, efecto invernadero, que hace que muchos animales y muchas plantas no logren sobrevivir a esa gran extinción y terminan desapareciendo completamente. Ceci, muchas gracias, nos tenemos que ir, pero nos encantó, mantenernos actualizados, por favor, con todas las noticias de paleontología. Chicos, la próxima les sigo contando. Dale, mil gracias, Ceci. Gracias, Ceci. Hermoso haber escuchado, me intrigó, yo vivo cerca del Parque Centenario, y que desde ahí, desde el Museo Barranillo de Rivadavia, haya sido un trabajo de relevancia internacional, un lujo total. Y ahora nos vamos a ver una sección que inauguramos ya el programa pasado y que tiene que ver con ciencia en casa. Sí, vamos a ver qué nos prepararon las chicas de Intrépida, que ya han venido al programa, pero que ahora las vamos a visitar nosotros. Vamos a verlo. Hola, mi nombre es Ángeles Estrada Vigil, yo soy la directora de la revista Intrépidas. Intrépidas nace en el 2017 con un público objetivo muy claro, que eran niñas de 6 a 12 años. La realidad es que con el pasar de los años, y hoy en el 2021, Intrépidas se ha ido transformando, y si bien tiene como eje transversal el género y busca la equidad de género en las ciencias, es una revista que es tanto para niñas como niños como niñes y todo aquel que quiera leerla. Surge mucho a partir de una necesidad personal, yo tengo dos hijas mujeres, y la falta de contenido que las estimulara en todo lo que tuviera que ver con el mundo científico, era para mí una falta bastante grande y necesitaba poder ver de qué manera les podía abrir ese mundo a ellas. Yo soy diseñadora industrial, y si bien no soy científica, sí me dedico a la divulgación científica, porque considero que es fundamental estimular a las infancias en lo que concierne al pensamiento científico. ¿Por qué creo esto? Porque creo que en la toma de decisiones y en el madurar es muy importante poder tener una lógica de pensamiento, que no siempre está a disposición de los niños y niñas. Una de las cosas más lindas que tiene la ciencia es que resulta mágica, y resulta mágica y te dan ganas de aprender, y te genera curiosidad, y te das cuenta que muchas cosas son posibles, muchas cosas que quizás uno no cree que son posibles. Por eso hoy quería invitarlos que vinieran a nuestro laboratorio de Intrépidas a que hiciéramos juntos un experimento, que en realidad lo que vamos a hacer es un instrumento que nos va a permitir observar cómo se comportan los rayos de luz cuando pasan a través de un orificio. Así que ahora prepárense y vamos a trabajar. Para construir nuestra cámara oscura vamos a necesitar una caja de cartón, cartulina negra, papel manteca, papel aluminio, cinta aisladora negra, cinta escotch grande, tijera, trincheta, marcador, un frasco, punzón y una regla. Tenemos nuestra caja. Esta caja la pueden conseguir en un supermercado, pueden usar una caja de zapatos. ¿Qué es lo importante de la caja? Que podamos lograr oscuridad total dentro de ella. Y para eso, como hicimos en este caso, es cubrir todas las aristas de la caja y los puntos de unión con cinta de embalar. Vamos a tener una cartulina negra que vamos a ver cortado con la longitud que tenga nuestra caja. ¿Por qué? Porque con esta cartulina lo que vamos a hacer es cubrir los laterales que en esta caja quedan más expuestos. Esto es algo que ustedes van a tener que ver en relación a la caja que ustedes elijan. cuáles son los lugares que ustedes detectan tienen más posibilidad de que entre luz. ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos que encontrar el centro de la caja. Hay muchas maneras de encontrar el centro de la caja. La que les voy a recomendar que hagamos hoy y que es bastante práctica es agarrar la regla y vamos desde un vértice al otro vértice y marcamos el centro de nuestra caja. Muy bien nuestro centro, casi centro. Igual es más o menos para tener una idea de dónde vamos a ubicar nuestro vaso. Es importante que tomemos la medida del diámetro de esta circunferencia porque nos va a servir para recortar la pantalla que va a estar del otro lado de la caja. Ahora, tomo la medida y digo que mide 6. Bueno, habíamos dicho que el diámetro del círculo anterior era 6. Entonces vamos a tomar 3 centímetros más para cada lado. En lugar de ser de 6, va a ser un cuadrado de 9 por 9. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a recortar este cuadrado de la caja. Nuestro próximo paso es cubrir este círculo con el papel aluminio. Una vez que lo tenemos colocado al papel sobre este lado de la caja, lo vamos a volver a encintar. Voy a volver a recorrer la circunferencia con mi dedo para poder más o menos ver cuál es el centro donde tengo que clavar el punzón. Y acá tenemos nuestro agujerito. Tomamos el papel manteca, que yo lo tenía previamente recortado, y hacemos lo mismo que hicimos con el papel de aluminio. Y ahora sí, tenemos lista nuestra cámara oscura. ¿Están preparados para ver uno de los fenómenos más increíbles de la física óptica? No lo van a poder creer. ¿Vamos? Para que podamos entender qué fue lo que pasó dentro de nuestra cámara oscura, es importante que analicemos este gráfico. Nosotros tenemos un punto A y un punto B. Tenemos el orificio y luego tenemos la imagen del punto A y el punto B reflejada. Como la luz viaja en forma recta, la única posición que tiene el punto A para poder entrar dentro de la caja es invirtiéndose. Y entonces, como imagen final, nos queda proyectado. Lo que está arriba queda abajo y lo que está abajo queda arriba. Y de la misma manera, lo que está a la derecha queda a la izquierda y lo que está a la izquierda queda a la derecha. Es una buena experiencia que sigan probando ustedes en sus casas y que hagan orificios más grandes, orificios más chiquitos y vean cómo varía la imagen que ustedes ven reflejada. Por eso es muy importante que ustedes sigan haciendo ciencia en casa. Que prueben esto, que prueben otros experimentos, porque la única manera que van a tener de entender lo que pasa es haciendo. Muchas gracias, Ángeles de Chicas Sin Trepias. Hermoso lo que hacen. Ya me había encantado cuando estuvieron acá y ahora, bueno, se ve el trabajo hermoso realmente. Y Andy, ahora te tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Se nos fue el programa, se acabó. Llegamos al final, pero estuvo buenísimo. Claro que sí, todo concluye al fin, pero hay una buena noticia también. Sí, que nos vemos en una semana con más Liga de la Ciencia acá en la pantalla en la televisión pública. Síganos en las redes. Mientras tanto, seguimos con el canal. Claro que sí, nos vemos. ¡Chao! 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 Es Alfa, es Beta La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia